Las grandes apuestas en materia cultural en el plan de desarrollo básicamente se concentran en cuatro grandes temas. El primero de ellos, la apuesta porque las personas, los bogotanos lean más. Vamos a construir el plan distrital de lectura y escritura, leer es volar. Es una apuesta muy importante entre la Secretaría de Cultura pero también la de Educación y la idea es que se incremente el índice de lectura pasando de 2 a 7 libros por habitante al año a 3. Otra de las apuestas importantísimas es la política pública para fortalecer las industrias culturales, la economía naranja, el tema del emprendimiento, de la circulación de bienes y servicios y por otro lado todo lo que tiene que ver con construcción de comunidad a partir del arte y la cultura. Cómo vamos a ir a aquellos territorios priorizados, territorios vulnerables, donde actualmente hay conflictividad como por ejemplo parques en zonas vulnerables de la ciudad, mejoramiento integral de barrios y una parte muy importante que tiene que ver con la apuesta de la paz, de la reconciliación, es cómo vamos a construir con las comunidades que habitan o van a ser beneficiarias de las viviendas de interés prioritario en Bogotá para construir comunidad, convivencia, tejido social a partir del arte y la cultura. La recuperación integral del centro histórico, el centro histórico entendido también como el área de la ciudad histórica, no solamente el declarado monumento nacional. El Museo de Bogotá es la otra gran apuesta porque el Instituto de Patrimonio cuenta ya con una plataforma y el Museo de la Ciudad como lo entendemos nosotros, no son solamente dos casas que encontramos ya restauradas, sino que vemos que ese es el espacio para un catálogo, para poder contar las ciudades de la memoria, pero que el Museo de la Ciudad es la ciudad misma. La tercera apuesta es hacer que el patrimonio no sea una carga, sino una oportunidad para pensar el desarrollo de la ciudad y por lo tanto que consigamos además concientizar incluso a los privados de vincularse a intervenir el patrimonio porque el patrimonio es una de las fuentes de identidad más importantes que tiene la ciudad. Educación para el entorno escolar y la educación para la primera infancia. Al tiempo que queremos que veamos que la cultura es verdaderamente transformadora y le ofrezcamos a la ciudad, no solamente una cultura más bonita, sino una cultura que transforma a la sociedad y construye paz, integración, armonía y fortalece la comunidad. El objeto social de Canal Capital es educar y fomentar la cultura y ese va a ser nuestro principal aporte. Canal Capital este año va a hacer 800 programas educativos y culturales con los que pretendemos formar a toda la ciudadanía de Bogotá en valores ciudadanos. El otro es información, es la información para que todos los bogotanos tengan acceso a todas las obras y todo lo que viene en el plan de desarrollo de la alcaldía. Vamos a trabajar no solamente en nuestros 95 parques, sino vamos a hacer más parques para Bogotá, ese es nuestro primer tema. El segundo es nuestros centros recreativos, deportivos y culturales. Es muy importante que los espacios donde no hay zonas, los barrios donde no hay zonas, donde no hay espacios para el verde, pues tenemos que hacer unos centros deportivos y culturales que estén con canchas sintéticas, que estén con polideportivos, con espacios para la recreación. Nuestras canchas sintéticas. El alcalde ha dicho que queremos hacer 100 canchas. Es una decisión, por supuesto, del alcalde y vamos a trabajar en qué zonas son las más necesitadas para llevar escenarios deportivos nuevos a las comunidades, para tener una mejor Bogotá para todos. El otro tema es la ciclovía. Necesitamos ampliar la ciclovía y estamos mirándola en dos puntos. 7.7 kilómetros, vamos a ampliarla de la 26, desde la carrera 19 a la carrera séptima y en la carrera novena, en la 147, a la 170. Uno, el aumento de la asistencia del público a los conciertos de la orquesta y las orquestas que hacen parte de este sistema de orquestas de la Orquesta Friarmónica Bogotá del 10.5% al 12%. Esto está ligado a la otra línea que es recorrer la ciudad y apropiarnos de todos los espacios. De esta manera la orquesta va a llegar a las 20 localidades de la ciudad, va a continuar en el proyecto con las distintas localidades que tiene a través de los conciertos, a través del fortalecimiento de los centros orquestales y ha ligado al tercer punto que es la cualificación de los proyectos de los formadores que hacen parte de todos nuestros proyectos educacionales.